Gracias por el contacto, nos encontramos en el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello. A mi lado se encuentra el director de este centro y parte del evento Prospectivas 2023, Benigno Alarcón. ¿Cómo son las prospectivas venezolanas en materia política para el segundo semestre de este año? Bueno, a ver, creo que la buena noticia es que el tablero se mueve y no como en otras ocasiones. Hemos tenido hasta ahora movimientos, pero que se parecen más a una bicicleta estática, ¿no? Que más muchas calorías, pero siempre estás en el mismo lugar. Ahora pareciera que las ruedas tocaron tierra y que hay movimiento. O sea, no solamente hay pedaleo, sino que hay movimiento. Creo que de cara a finales del 2023 y lo que es el año 2024, no solamente por el hecho de la dinámica electoral, sino por cómo se están configurando los escenarios, vamos a tener un proceso, digamos, de mucho dinamismo, o de mucho movimiento, donde creo que de alguna manera se encuentra el escenario electoral con un escenario de conflictividad. ¿Ok? Y eso le da una dinámica completamente distinta. ¿En qué sentido? Bueno, justamente en procesos de cambio político suelen coincidir esas dos variables. Suele coincidir el tema de que haya elecciones y de que haya un ambiente altamente conflictivo. Y creo que vamos en esa dirección. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente el gobierno está muy mal en los números. No tiene manera de poder ganar una elección. Y el gobierno obviamente va a tratar de jugar, no a lo electoral, sino a evitar justamente que las elecciones puedan darse con todas las de la ley. Y de alguna manera, pues, vamos a ver inhabilitaciones, vamos a ver persecuciones, vamos a ver acusaciones, vamos a ver intentos de tratar de sacar a candidatos de la carrera, de mover posiblemente fechas de elecciones. Y todo esto en medio de una sociedad que quiere cambio, que reclama cambio en un 80%. Entonces, bueno, eso de alguna manera genera las condiciones para que haya un ambiente electoral muy cargado de movilización social y de una conflictividad potencial importante. ¿Pero cómo es un escenario como el de Nicaragua? ¿Es un escenario posible posible? Porque tenemos miedo después de... Totalmente, lo veo totalmente posible. ¿Y puedo salir a la calle? Lo veo totalmente posible. Lo veo... Primero la gente quiere una salida electoral, vamos a estar claros en eso. Pero si cierras la salida electoral, que al final del día es el camino para resolver los conflictos políticos en democracia, el conflicto no desaparece. Lo que termina pasando es que el conflicto se manifiesta por otras vías. Y evidentemente, una de las vías, pues, es el conflicto social. Entonces, la apuesta tiene que ser a que vayamos a elecciones, a que podamos resolver el conflicto político por vías institucionales. Pero eso básicamente depende del gobierno, depende de que el gobierno lo permita. Y la realidad del asunto es que los números del gobierno son muy bajos en este momento y la gente quiere cambio político. O sea, más del 80% del país está reclamando cambio político, inclusive en el sector que apoya al oficialismo. ¿Podríamos estar yendo hacia un escenario Nicaragua? A ver, eso podría pasar. Yo creo que es el escenario que el gobierno no preferiría, porque implica volver a entrar otra vez en el mismo proceso del 2018. Una elección que nadie reconoce, posiblemente un aumento de sanciones, presiones internacionales. Entonces, evidentemente, el gobierno querría evitar el escenario Nicaragua, pero si las cosas pueden moverse en esa dirección. Es un escenario posible. Pero la realidad del asunto es que yo creo que se están configurando en el ambiente condiciones para que se dé un cambio político. Bien, palabras de Benigno Alarcón, politólogo y director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, en este evento Prospectivas 2023 correspondiente al segundo semestre del año. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. La Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Católica Andrés Bello,